Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy os traigo la segunda parte de lo de las respuestas Como sabéis, hice un vídeo en el que os pedía que me preguntarais lo que quisierais Me preguntasteis tantas cosas que ahora tengo que dividir en varios las respuestas Subí uno ya, que os lo dejo por aquí por si no lo visteis Y esta es la segunda parte donde voy a contestar algunas más Y supongo que habrá más partes porque aún me quedan muchas preguntas Así que no me lío más y voy ya con las preguntas Bueno, voy a empezar por algunas preguntas que me hacéis sobre mi gato Uto Y por ejemplo, Biancu Ifi pregunta ¿Desde cuándo tienes auto? Bueno, pues lo tengo desde hace unos 9 años, casi 9 años Uto nació en abril, el 1 de abril Y yo pues me lo traería en mayo para casa También la misma chica pregunta Yo quiero saber cuántos años tiene Uto, si ha tenido gatos bebés Y algo gracioso de él que recuerdas Bueno, pues como dije, ya tiene 9 años, va a cumplir 9 años No tuvo nunca bebés que yo sepa Claro, bueno, es que es difícil saberlo Si es un chico, pues pudo dejar embarazada por ella cualquiera Pero que yo sepa, no tuvo gatos Ahora está castrado, así que ahora ya nada Y algo gracioso, así que recuerde Pues por ejemplo, una vez mi novio le dio un susto Y se escapó corriendo, se metió en una habitación Y se echó una cagada enorme Dejó todo el suelo lleno de cagada descompuesta Del susto que se dio A él no le haría mucha gracia Pero a nosotros nos hizo muchísima gracia verlo allí acongojado Y cagándose por él, literalmente Y eso también le pasó otra vez Que también alguien lo asustó Y vino corriendo Se subió encima de una señora que estaba en mi casa Y encima de la señora le hizo No recuerdo si fue piso o caca Pero sí que le hizo algo encima Y también fue por otro susto O sea que yo creo que este gato es un poco acojonado de más Otra chica pregunta Patti Lobera pregunta ¿Cuánta ropa tiene tu gato Uto? Bueno, pues mi gato no tiene ropa Lo único que tiene es Las típicas pañoletas Estas que le veis siempre, roja normalmente Que le compro Pero eso es un collar Y luego pues el disfraz ese de avispa Pero no tiene nada más Pitufa2696 Dice que Tienes un color de mechas precioso Mi pregunta es si me podrías decir el tono Marca o como se llama Los colores que te echas Bueno, pues no me voy a enrollar en esa pregunta Porque hice un vídeo específicamente solo para eso Así que Dejo por aquí el vídeo de lo de las mechas Y así puedes ver todo el color Y todo el rollazo que suelto Rebeca91 Hace varias preguntas Una es ¿Cuál es la trastada o travesura más grande que has hecho? Esa, bueno Yo recuerdo que cuando era pequeña No sé Por qué razón Me salió del alma Cogí unas toallitas de estas de limpiar el culo de los bebés Toallitas húmedas con olor Que tenía mi madre en el coche Y me puse a venderlas por 5 céntimos cada una Entonces tenía una cola de niños en mi patio Que me venían dando 5 céntimos Y venían comprando las toallitas Bajó mi madre Vio el lío ese que estaba montado Me metió una bronca enorme Me castigó en casa Devolvió todo el dinero Y bueno Yo creo que esa fue una de las pocas veces que me castigaron Porque la verdad que No sé si es que era mimada O que no me portaba muy mal Pero no recuerdo muchos castigos Pero creo que esa fue una de las mayores travesuras ¿Tienes una lista de cosas que te gustaría hacer en la vida? ¿Nos puedes decir algunas? Bueno, hay muchas cosas que quiero hacer en la vida Pero creo que lo más importante Lo que más ganas tengo es de ser mamá Y de este tema también hay más preguntas Por ejemplo, dice Kelia Vera ¿Quieres ser mamá? ¿Cuántos niños querrías tener? ¿Cómo los llamarías? ¿Querrías niña o niño? Bueno, pues ya contesto ahí un poco a todo Que también alguna más la hizo Pues sí, quiero ser mamá Tengo muchísimas ganas Siempre quise ser mamá Yo creo que voy a tener gemelas No sé por qué Bueno, sí sé por qué Porque por herencia me toca tener gemelas Y porque no sé Tengo esa corazonada siempre De que voy a tener gemelas Además dos niñas Y si no, pues me gustaría tener niñas No sé si una, dos, niña y niño Pero niñas quiero tener por eso De ponerle peinaditos, vestiditos Cosas de kit y todo eso Me gustaría que fuera alguna niña En cuanto a nombres Bueno, en cuanto a nombres La cosa está un poco rara Porque yo hace un tiempo Decía que las gemelas Una se iba a llamar Carolina Y otra se iba a llamar Shakira Pero lo de Shakira Ya cada vez Como que me gusta menos Porque, no sé Cada vez lo veo más friki Lo de llamarle Shakira a mi hija Entonces, pues no sé Como que lo de Shakira Ya me lo olvidé un poquito Y Carolina es un nombre Que siempre me gustó Y a mi novio también le gusta Pero bueno, tampoco está fijo Lo de los nombres Pauci51 Entre otras cosas Pregunta ¿Te gustan las carreras de coches o motos? Pues sí Me encanta la Fórmula 1 La veo siempre Me encanta Alonso Y lo que no me gusta mucho Son las motos Eso sí que no lo sigo tanto Y no No me gusta tanto Pero la Fórmula 1 Sí que me gusta bastante Paulita Nicole Dice ¿Crees que es cierto el mito De cómo se creó la serie De Hello Kitty? Bueno, luego explica Como eso os lo explico Porque la verdad Que sí que es curioso Y no sé si es verdad Pero parece ser Que sí que es verdad Que se creó así Parece ser Que el creador De Hello Kitty La creó así Como es Con la boca A ver si tengo alguna Tengo alguna por aquí Sí Sin boca Porque tenía una hija muda Entonces lo que hizo Pues ponerle los ojos En la nariz y tal Pero las Hello Kitty No llevan nunca boca Y se dice que es por eso Que porque su creador Tenía una hija muda Y entonces pues No le puso boca A Hello Kitty Si es real o no Pues no lo sé Así a ciencia cierta Pero sí que es un rumor Que tiene mucha fuerza Gesulao pregunta ¿Por qué apenas Haces vídeos de looks? Bueno Gesulao Ya dije alguna vez más Que es que me cuesta Mucho grabar ese tipo De vídeos Porque requieren más tiempo Requieren estar desmaquilladas Requieren un montón de cosas Y la verdad Que tiempo es lo único Que no tengo O sea que cuando los grabo Pues es algún fin de semana O algunas vacaciones O alguna época así Más especial En la que puedo dedicarle Más tiempo Y entonces es Únicamente por esa razón Porque me resulta más cómodo Grabar otro tipo de vídeos Que grabar los looks Que me requieren más tiempo Pero bueno Prometo grabarlos Más a menudo Majosan 100 pregunta ¿Qué te gustan más? ¿Los potis o la ropa? Pues no sé La verdad yo creo Que me gustan más Los potis Porque la ropa Como que No soy yo muy de modas Ni de muy de ropas La verdad Me gusta ir cómoda Ir bien Pero cómoda Entonces sí que prefiero Comprarme más potis Que ir de compras de ropa De aquí Disa Pregunta ¿Vas a cambiar tu diseño De canal de ahora Por el nuevo? Pues no No Es que no quiero cambiar El nuevo este gris Y feo que hay ahora No me gusta nada El nuevo diseño este Que hizo YouTube Y no sé si va a ser El definitivo Y no sé si nos van a obligar A ponerlo a todos Pero es que yo de momento Me resisto a ponerlo De Miss Noel Pregunta Una pregunta ¿Qué es eso De que no tienes padre? ¿A qué se debe? Yo tampoco tengo Murió cuando tenía 4 años Bueno pues yo El mío no murió Creo que está vivo Pero desde que era muy pequeñita Se separaron Y no se interesó por mí Ni nada por el estilo O sea que es como si no tuviera padre Por eso digo O no lo nombro O digo que no tengo padre Porque en realidad No lo tengo Esa es la única razón Mucho más que potis Pregunta ¿Tienes carnet de conducir Y coche? Eh sí Tengo carnet de conducir Desde hace 2 o 3 años No me acuerdo bien Y coche no Tengo el de mi madre El de mi novio El de mi tía El de Cójolo Todos los coches Que encuentro por ahí Pero yo propio No tengo ninguno Chiquitina pregunta ¿Has pensado en suscribirte A la nueva cajita Que se llama Going Chic? Pues sí De hecho ya me suscribí Ya recibí mi primera cajita Os dejo por aquí El link del vídeo Yesfapop dice Estoy pensando en hacerme un alisado Pero me han comentado Que hay alisado japonés Y alisado brasileño ¿Cuál recomiendas? Yo creo que ya hablé de alisados En otro momento Pero bueno Los alisados vienen siendo siempre lo mismo Lo que pasa que Le ponen otro nombre Lo adornan más bonito Le incluyen vitaminas O no sé qué historias Entonces le ponen nombres Brasileño Japonés Le ponen diferentes nombres Lo cobran más caro Sacan como novedad Y todo el mundo quiere hacérselo Pero en realidad viene siendo lo mismo La misma manera de hacerlo de siempre Un alisado con los productos de siempre Y para mí Para mi opinión Para mi gusto Es un tratamiento muy agresivo Que yo no me haría Supernova16 dice ¿Cuál es la dieta que estás siguiendo Y qué resultados has logrado? Algunas chicas más también me preguntan Por este tema Así que ya os contesto a todas En agosto Empecé Una especie de dieta Al principio Cuando la empecé Empecé en Naturhaus Que bueno Como sabéis Pues te dan una dieta Y aparte Pues te dan Las pastillas estas naturales Y hierbas Y cosas así Entonces empecé ahí En Naturhaus Desde agosto hasta ahora Ya llevo 12 kilos Bajados Y tampoco es que siga Una dieta totalmente estricta En Naturhaus Estuve como un mes o dos Y luego ya lo dejé Porque la verdad Es que era mucho gasto de dinero Comprar todos esos potings Que tenías que comprar Y la verdad Que podía seguir la dieta Yo perfectamente en casa Sin tener que ir allí Sin tener que gastar ese dinero Entonces la seguí yo en casa Lo único que hice Pues fue quitarme lo típico De patatas fritas Croquetas fritos Todo tipo de fritos Tomar toda la plancha No tomar pasta de noche Que yo era mucho de cenar pasta Y eso es malísimo Me quité esas cosas Si antes iba dos veces Al burlar clima a la semana Pues ahora voy una vez a la semana O una vez cada dos semanas Pues eso Controlando un poquito Las cosas que sabemos Que hay que controlar Pues eso Eso fue mi dieta También hacía ejercicio En verano Pues iba a andar Una hora o así Ahora ya no Porque es invierno Y además ya no tengo tiempo Pero bueno Esa es la dieta Básicamente que seguí Y bueno Eso llevo 12 kilos Y tampoco es que sea Súper estricta Porque yo a veces Voy a cenar fuera Me la salto Y todo Pero sé que al día siguiente Pues tengo que controlarme Un poco más Y tomar un pollo a la plancha O una cosa así Y nada más Respecto a ese tema Creo que nada Me está molestando por whatsapp Dice Marte Nana Pues era Erika Mi compañera de trabajo La que me estaba whatsappeando Miriloveyou pregunta ¿Cuál es tu tienda de ropa favorita? Creo que favorita es Oisho Por las cosas de Kitty que tiene Creo que es donde más compro Y bueno Tengo que dejar aquí esta parte Porque me acaban de llamar Y me tengo que ir Pero seguiré en otro vídeo Porque tengo aún Un montonazo de preguntas Por responder Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!